¿Quién me va a cambiar? Siempre voy a querer mi aventura Yo ganiendo a mi sangre, mirando el respeto, que me enseñó mi padre Para todo Santa Fe, con mucho cariño La quiero más que nunca, el extraño más Ya ves una boca amadurada, que más la quiero más Ella conoce lo que me gusta, por otro secrecito que hice Cada vez te quiero más Seguimos disfrutando el show en vivo, en Pasión de Sábado, de la banda más romántica El grupo Trinidad Claro, pero que no chistó en la cama Yo, bueno, marido, no le mientas a ti No le mientas a ti No le tiene que saber, que nos revolcábamos en mí Por ello se simula, no me quieres Y que seguimos así Que no sepa la verdad Que no sepa la verdad ¿Por qué se vencita? Olvidar siempre me estafa el amor Yo me aviso que sufrir será El destino final de quien nada más estafa el amor Yo me aviso que sufrir será A todo el país, Instagram, arroba Cassandra Creaciones También queremos agradecer a ellas, a las chicas que están realmente hermosas Pero ¿sabés gracias a quién? A Moraleja Intimate Si querés ver más looks, tenés que ingresar en su Instagram Arroba Moraleja.intimate Puedes comunicarte por WhatsApp al 11 44 02 26 85 Seguilos en Instagram como arroba moraleja.intimate También agradecemos por los accesorios a XT Tienda de accesorios Encontrarlos en Paster 432 Buenos Aires Y no te olvides, seguirlos en Instagram como arroba xt.tienda Agradecemos también a Imagen Daniela Gracias Dani Hoy vamos a tener, sí, el artista que esta noche se presenta en el Teatro Colonial Sí, 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 hoy Alejandro Pelín A pura fiesta, a pura guaracha ¿Te gusta, reina? Hoy Alejandro Pelín es increíble Esta noche se presenta en el Teatro Colonial Apuérate porque quedan poquitas entradas Sí, a vos te digo Y hoy también un íntimo ¿De quién? Un íntimo de... ¡Onta! ¡Onta! ¡Sapanera! ¡Sapanera! El matador, vamos matador De victoria para todo el mundo ¡Aguante, tigre! ¡Esta! El tipo de Onda Sabanera Todo esto y mucha más animación Quédate, corte y ya volvemos Acuérdate, en vivo Por la fantasía de América El combate de esta vida El matador Con su baile sabanero El matador ¡Oscura! ¡Oscura! Para soñar vas a necesitar Amor, amor Amor, amor Un día de calor Me vas a dar tu amor Amor, amor También tu juventud Mi día de calor Hola Mi corazón Solo a ti a mí Por hora No llenarme Oh, no, 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 no ¡Llevo! Sí, sí, señor Ven, ven, chiquita No vete Sánate 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 Sabrina Soy El amor Súper de pie Yo no estoy sola Pero es que como yo Nadie me amó Esto es Brúmola Brúmola Ya está Que se amaneciendo Y yo solo te quiero gritar Cuánto te amo Porque vuelvo por el aire Solo ya no resisto más No me puedo Con las manitos para arriba Ya no ves que no hay dos y tres Las fotos Qué bellos momentos Cuando felices vivíamos el cuento Y esta botella que no está ayudando Me encuentro llorando Y me siento sola Y aunque me encuentre rodeada de gente Todo en el mundo me siente diferente Te idolizan Hoy Alejandro Ya estamos escuchando su música Y esta noche se presenta en el Teatro Colonial de Avellaneda Pero hoy lo tenemos en vivo acá Para que corran mesas, sillas, bancos Todo, todo, todo Para bailar, bailar Guaracha santiagueña Esta noche Teatro Colonial Y también decirte que Hoy cierra Hoy vuelve para vos Néstor Enbloque Temazo, pica Néstor Enbloque Hoy cerrando Pasión de sábado Y no te olvides 29 de agosto En el Teatro Gran Rex Apurate Mirá que quedan poquitas entradas Yo te avise Corte y ya volvemos Copa Pasión Que te enseñó mi padre Una cárcel Olvida ya tu siento Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Mucho me ha costado Quizás hizo un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Yo me enamoré Perdona si Yo le he dicho que no Yo le dije que no Soy un hombre Soy un hombre Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amo No, 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 no Yo me enamoré solo para decírtelo mucho que lo siento Yo me enamoré solo para decírtelo mucho que lo siento ¡Bye Barbie! ¡Suscríbete! ¡Ven que te hice daño y de beso en ti! ¡Ven a mí! ¡Por Dios vuelve a mí! ¡Que me muero! Sería un error pensar que alguna vez pueda cambiar Y olvidarme Y ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Pa' que estén más tranquila Solo voy a decir y cuyos son conceptos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Y con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo ¡Cierra para toda la gente del país! ¡Ahí va! Con sentimiento y pasión Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos y contigo tengo todo ¡Más serenoso! ¡Soy un error no acepto! ¡Pensar en otros labios y los tuyos son perfectos! ¡Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos! ¡Muchísimas gracias, tribunal! ¡Muchísimas gracias por el cariño de tantos años! ¡Bienvenido, pasión! ¡Ya pinté! ¡Y para Adrián Escalante! ¡Muchísimas gracias! ¡Y a toda la gente de Guelfín Catamarca! ¡Si! ¡Oh! ¡Arriba con las palmas! Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue en tus besos Yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Este íntimo imperdible El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero ¡Se viene Onda Sabanera! Este corazón valiente ¡Bien! Íntimo de Onda Sabanera Un ratito nada más Y además Una calle me separa Como dice la tribuna ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El amor de tantos sueños ¡Esa! Se viene el story en bloque Que el 29 de agosto Se va a estar presentando una vez más En el Teatro Grand Rex Cerrando pasión Story en bloque ¡Corte! Y ya volvemos Pero mírame Una vez más A los ojos Tus ojos dicen que mientes Pumbaba, pumbaba, pumbaba Pumbaba, pumbaba Baila Al derecho y al revés Derecha vuelve la salsa Agarradito de las manos Que está bailando un solo pie Pumbaba, pumbaba, pumbaba 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 Me emborracho, me emborracho por tu culpa, por tu culpa Nada más, yo que todo te lo daba Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor, solamente con mi vida De mi vida La que se escapa por las noches cuando se acercan las fieles Si va moviendo la cinturita de la cabeza ¡A la salta, Jujuy! Ya ven la tribuna de pasión Nos vamos a un corte pero todavía nos queda tanta fiesta en pasión Vienen un ratito los sultanes Están saliendo con un chabón Ahí está Ya más de un año van calinos Claro que sí, ahí estamos Estoy enamorado, ¿saben qué? ¿Y saben qué? Que también además el 29 de agosto se va a presentar en el Teatro Gran Rex Pero hoy viene aquí un show de lujo de cierre Néstor en bloque ¿Querés que hagamos un corte? Un corte chiquitito como diría mi amigo Silvio Soldán Un corte, una quebrada Y ya volvemos Vente humo, vente humo Sos el rey de los chamullos Vente humo, vente humo Chalata humo, vente humo Sos el rey de los chamullos Vente humo Para gritarle Camarata Ahí está Luma